Una tarea siempre difícil, ¿qué nombre se le va a poner al niño que ha nacido? A veces es tan simple como ponerle el nombre de su padre o no, para qué repetir, mejor el nombre del abuelo, pero de cuál abuelo, o este nombre, no, porque es muy simple, aquel otro no, pues es muy complicado. Y muchas veces pueden armarse serios debates en ponerse de acuerdo cuál va a ser el nombre de este nuevo niño. Y de hecho, en el evangelio de hoy, ya casi llegando a la fiesta de Navidad, vemos que se suscita ese problema, que a Juan el Bautista no encuentran al principio qué nombre ponerle. Piensan que debería llamarse Zacarías como su padre, sin embargo, pide Zacarías una tablilla para hacerse entender y escribe ahí, Juan será su nombre. Y todos preguntan, ¿pero por qué si nadie se llama así, de la familia? Y es que para los elegidos de Dios, cuando se les asigna un nombre, no es nada más por a ver cuál suena más bonito, es porque este nombre tiene un significado que tiene que ver con su misión. Por eso es tan importante la elección de un nombre cristiano. Y por desgracia esto se está perdiendo cada vez más. Buscamos el nombre más raro o nombres que tienen significados nada cristianos o nombres solo porque suenan bonito, aunque tengan un significado muy contrario a nuestra fe. Nombres de futbolistas, nombres de estrellas de cine, etc. Pero bueno, aquí lo importante es que está por nacer un niño y también tenemos que escogerle nombre. Al hijo de María, ¿qué nombre vamos a ponerle? A ver, vamos eligiendo entre varios nombres que se le han ido dando durante estos días. En las llamadas antífonas de la O. Hemos ido desde que comenzó el tiempo grande del Adviento, el 17, desde el 17 de diciembre, dándole varios títulos que son sugerencias interesantes de nombres para este niño. Toma nota, así anótalos en columna a ver cuál nos gusta más. El primer nombre sugerido es, oh sapiencia, oh sabiduría. Suena bien, ¿no? Y es que este niño que habrá de nacer, él nos abrirá el entendimiento para comprender los misterios de Dios. En esa ciencia que no la dan los libros, sino que viene a ser revelación del Espíritu para quienes le aceptan por la fe. Siguiente nombre, oh Adonai, que significa Dios poderoso. Esto nos evoca al encuentro que tuvo Moisés con Dios en la zarza ardiente. Pues, ahora, este niño será la revelación de Dios, que además, al igual que Moisés, nos dará la nueva revelación de la ley, de la nueva ley, y que además nos liberará de la esclavitud del pecado. ¡Qué gran significado! El siguiente es, oh radix jese, oh raíz de jese. Este tiene un significado muy bonito porque, sí, este niño es descendiente del rey David. En él viene la promesa de que de su descendencia nacería el Mesías. Pero, la raíz de jese es un tronco caído en tiempo de Jesús. Ya esa dinastía se había acabado, ya era un tronco más que caído y muerto. Quiere decir que, en este Mesías siempre resurge, renace la esperanza como ese vástago que surge de un tronco caído y considerado ya muerto. El siguiente es, oh clavis David, oh llave de David. Y es que este niño traerá la puerta del paraíso que estaba clausurada para nosotros. Y él es el único que puede abrir y que puede cerrar. La siguiente es, oh oriens, oh sol, referente al amanecer. Y es que, con él, empieza una nueva creación, un nuevo día que divide la historia en un antes y un después. Es el sol de justicia que todo lo ilumina y lo llena de vida. El siguiente título es, oh rex gentium, que significa el rey de las naciones. Porque él está destinado a reinar, no solo en el mundo, sino en cada hogar, en cada corazón y en establecer el reino de Dios. Y el último de los títulos, oh Emanuel. Emanuel, que significa Dios con nosotros. Y es que, realmente, el verbo de Dios se hace hombre en él. Y puso su morada entre nosotros y viene a quedarse para siempre y viene a ser el rostro humano de Dios. Y aquí está el cumplimiento de la profecía, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán por nombre Emanuel. Entonces, a ver, para este niño, hijo de María, ¿qué nombre te gusta más? ¿Qué nombre le ponemos al niño? ¿Qué significado le acomoda más? Pues, lamento decirte que no estás sujeto a concurso, porque ya, ya estaba estipulado de antemano. Cuando el ángel le anuncia a María, le dice, concebirás y darás a la luz un hijo, que le pondrás por nombre Jesús. Ay, pero, ¿están más sofisticados los demás nombres? Sí, pero aquí es por su significado, que es muy simple, pero muy profundo. Dios salva, así de fácil. Dios salva, ese es el nombre, la identidad y la misión del Mesías. Bueno, entonces, si ya sabemos qué nombre le vamos a poner al niño, ¿qué hacemos con todos los demás? Ah, pues, ¿me hiciste favor de anotarlos? Ah, bueno. Toma la primera letra de cada nombre y léelos al revés, empezando por el último hasta llegar al primero. Si te fijas, vas a formar una palabra, una palabra en latín, que tiene un significado especial. La palabra que habrás formado es, Ero, Crás. Ero, Crás. ¿Y sabes lo que eso significa? Mañana vendré. Desde el día 17 hemos ido dando estos títulos al Mesías, para formar este mensaje que sólo los elegidos entenderán. Mañana vendré. Mañana por la noche, esperamos al Salvador, nacido de María, que sí, ya nació hace más de dos mil años, pero que espera nacer en cada corazón, en todos aquellos que están dispuestos a recibirlo y a empezar de nuevo. Esperemoslo con ansia, con el corazón encendido y nuestra esperanza puesta de pie. Mañana vendrá. Que eso sea el motivo de una inextinguible alegría. Que tengas un bendecido día en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.